¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Metroid Zero Faction Z Vamos a iniciar este nuevo capítulo Ahorita voy a jugar con el teclado Porque el control no sé que lo hice Así que vamos a jugar con el teclado Así que no se vayan a extrañar Vamos a tratar de pasar lo más rápido posible Ya derrotamos al primer jefe Y sí, lo pausé porque me tocó guardar y todo Que tuve que hacer otras cosas Ya no me quedó el chance o tiempo de hacer esto Pero ahorita sí ya lo estoy grabando otra vez Y sí, ya leí los primeros comentarios del primer video Y vi que decía ¡Oh, mira! No tienes ambientación ¡Wow! Y de verdad aprecio mucho sus comentarios Ya que tengo que mejorar Yo sabía que también no tenía ambientación Entonces voy a ver cómo pongo ahí una malla Como aquí Para que podamos verlo mejor Pero bueno Vamos a seguir Ahorita vamos haciendo malabares Así como pueden ver Trick Jump Como le llaman en los Shooters Juegos de disparos Vamos a tratar de pasar lo más rápido posible Ya lo dije como dos veces eso Pero bueno Uy Vamos a Vamos a hacer la estrategia Esto ya estuve viendo cómo se pasaba Pero lo cerré Pero ahorita sí ya voy a seguir Bien Y decirles que Todo 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 lo que Concierne Al Al juego Este Está Súper difícil Porque Todo está en una ubicación distinta Nada que ver con el Metroid Uy perdón Con el Metroid original Con el de Super Nintendo Este Tipo Lo hizo lo más Hackeado posible Así que Lo vamos a tratar de pasar Lo más rápido posible También Bien Si pueden ver Tenemos siete de energía Y Dos tanques de energía Eso no nos va a alcanzar Tendríamos que tener un poco más Sí Aquí vamos a ir aplicando Todas estas Cosas de Ve Y subiendo así Porque si no No vamos a pasar Bien Bien Aquí más que todo Explotar al máximo Las habilidades De que aprendimos En el de Super Nintendo Esas cosas Nos quitan vida Sí Es invisible Bien Vamos a hacer otros diez minutos Ya que No quiero saturar mucho Las cosas de los videos Aquí tenemos el nuevo traje No tuvimos que pelear Con el gran gordote Aquel Así que Todo va a ser más difícil Ahora Como pueden ver Nos vamos a llenar de lava Esta lava va a ir creciendo Bien Aquí arriba Ya no pasa nada más Si se fijan Esas son partes negras Hijo Hijo Basura Este ¿Qué más Les puedo decir? Ah Se vienen unos regalitos En el canal Ya pronto Vamos a preparar Otros Otros videitos Ya que No he tenido Tiempo Para hacer Ya tengo preparadas Algunas sorpresas No se preocupen Y ya verán que Como siempre Regalos para todos Hay un Amigo De Creo que era Andrés No me acuerdo Pero Era de Chile Este es nuestro amigo Me estaba reclamando Por el Juego de Steam Pero Resulta que Ya le había mandado La key Y todo Para que Lo Lo abriera Y todo Pero Él no se había fijado Como activarlo En Steam Entonces esto es Otra de las cosas Que A veces preocupa Pero Voy a hacer un tutorial Para que Varios de los Compañeros Ahí De los De los amigos Que se les regala Juego Sepan como hacerlo Pues Porque Es necesario Ya vamos a ver Que hacemos Bien Aquí andamos Deambulando Donde sea Porque no sabemos Este Por donde vamos a ir A parar La verdad La verdad La verdad Me anda siguiendo Estas botas Son las que nos dan Allá en la otra parte Pero ahora si Tienen las botas De salto Alto Y vamos a tratar De agarrar Esa bombita Más misiles Para nosotros Ahí no podemos salir Pueden verlo Y si se fijan Nos quitan Un chingo Bien Eso estuvo bueno Vamos a seguir Yo no he pasado La gran cosa Pero Voy a Como se dice Tratar de pasar Lo Lo más posible Y Este Ver lo nuevo Que viene De la historia Esta Como la han modificado No se verdad Pero Me imagino Que si la han de haber Modificado Pues Vamos a ver Todo está cerrado Todo está cerrado Imagínense Antes Que hubiera subido Yo Cómo pasar Esta parte Y todo Bien Lo que más Lo que más debemos De tener En este juego Es Munición Esa parte Me recuerda Bastante A Al ¿Cómo se llama? Al de Nintendo En el de Nintendo Aparece una Pantalla Completísima De esto De burbujas Vamos a ir sacando Todos los implementos Que he encontrado Allí El creador Del hack Ha puesto A la disposición Unos Unos Tipos De Donde están Las ubicaciones De los nuevos elementos Y toda la cuestión Porque Como él lo modificó Este tiene que dar Ubicación De objetos Y todas las cuestiones Pues porque Es como decir Un juego nuevo Y no se sabe nada Y Y andar así A la primera Tampoco Verdad Ahorita Más que todo Va a ser de exploración No vamos a llegar A ningún jefe O bien Creo que sí No recuerdo Pero igual Este Lo voy a dejar En diez minutos Acuérdense Y Si toca jefe La siguiente edición Lo voy a hacer Lo más No sé Este Lo más entretenido Posible Ouch 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 Bien Estos jefes Los tenemos que pasar Lo más rápido Posible No voy a estar Subiendo así Muchos videos Porque no quiero Saturar tampoco El canal Pero Este Si lo voy a hacer Verdad O sea Después Con el tiempo Vamos a ver Si Si nuestros Compañeros Ahí O Ahí Que quieran Hacer Bien Yo creo Que voy a llegar A los quince minutos Lo más Mejor En esta edición Para que veamos El jefe En quince minutos Ya Ya se concreta Algo Si Para no dejar Así Como aburrida La edición Pues Porque Eso es lo que Buscamos Matar Aunque sea Un jefe El rayo De hielo O de onda Más que todo Ahí está Y con esto Podemos descubrir Un montón De lugares Distintos Vamos a ver Acá Ya si no queremos Eso Lo podemos Desactivar Así Como siempre Mierda Es la única Forma Con la que Podemos Pasar Rápidamente Dios mío Bueno Aparte De que Pegan Bastante Lo bueno Que nos Dan Bastantes Cosas También Eso es La utilidad De esta Arma La podemos Atravesar Los lugares Ahí Para poder Pasar Por lugares Que no Podemos Esa 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 La facilidad De esta Arma Como en todo Metroid Hay sus dificultades Y sus Ventajas A la hora De Hacer Las cosas Bien Un celesto Ahora si Sí, rayo de hielo. Ya lo tenemos listo, solo para ver qué tal. Más que todo es de recolección de cosas, porque el jefe que se viene es más difícil. Bien. 12. Esto es lo bueno, que aunque sean monstruitos, nos podemos deslizar en ellos. Ahora, pues, en el otro ojo, cuando ibas a ver esto. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Volvemos por el mismo lugar. Volvemos por el mismo lugar. Vamos a ver. Volvemos por el mismo lugar. Vamos a ver. Volvemos por el mismo lugar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.